El soldado Luis Fernando Salcedo, de 21 años, adscrito al Batallón Especial y Energético Vial, número 2, con sede en El Atillo, en la Loma Cesar, falleció, porque según cuenta su hermana consumió un alimento contaminado con orina de ratón. En total serían 8 los soldados que estuvieron presentando la misma sintomatología. Dos de ellos se encuentran hospitalizados aquí en la clínica Laura Daniela de Valledupar, bajo pronóstico reservado. Estoy aquí en medicina legal porque lamentablemente mi hermano desde el día 26 de noviembre fue trasladado a La Loma con una contaminación en su abdomen, por medio de una comida contaminada con orina de ratón. Y duraron para hacerle un traslado a Bogotá, donde habían especialistas mejores. No es justo que mi hermano de 21 años, Luis Fernando Salcedo, hoy en día no los entreguen de esta forma. Ya hicimos la denuncia, ya lo pasamos por fiscalía. Estamos acá, como pudieron ver, porque también no los querían hacer pasar por COVID, que no es justo. Ellos tratan de buscar varias causas, pero no sé qué tapan, no sé qué están tapando. Lo que nosotros queremos es que nos esclarezcan el tema. Ahora hay dos graves que ahorita mismo los están trasladando a la ciudad de Bogotá, que se encuentran en la clínica Laura Daniela, y hay otro que está en El Paso Cesar. ¡Gracias!